Y el Ministerio de Medio Ambiente informó que continúa el enjambre sísmico que inició el lunes en los municipios de Ilopango y Sollapango. Los expertos aseguran que este se debe a una activación de fallas geológicas en la zona. Las pantallas del Ministerio del Medio Ambiente muestran que la actividad sísmica en los dos municipios se mantiene. Hemos tenido las últimas 19 horas una disminución, solamente se ha registrado un sismo, este fue de magnitud 1.3 y ocurrió hoy en la mañana a las 5.35 minutos. No fue reportado como sentido. Hasta la fecha se han reportado 13 sismos, de los cuales dos han sido sentidos por la población. Uno ayer en la madrugada de magnitud 2.9 con intensidad de 2 en escala modificada de Mercalli y el otro también ayer, pero a la hora del mediodía a las 2.55 con una magnitud de 2.5. Siempre en la misma zona epicentral entre los municipios de Sollapango e Ilopan. Según los expertos, los temblores son causados por la activación de fallas geológicas que atraviesan ambas ciudades. Es bastante normal que registremos esta clase de micro sismos, pero en este caso sí hemos tenido ya más de 13 sismos registrados. De estos 10 han sido localizados, todos con magnitudes entre 1.3 y 2.9. Lo que procede en estos casos es mantener el monitoreo. Recordar también que los sismos han sido de magnitudes pequeñas, 2.9 el de mayor magnitud. Por el momento no se reportan daños generados por el enjambre sísmico. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.